El Monasterio de San Salvador de Leire es uno de los conjuntos medievales más interesantes de España. Se localiza al este de Navarra en el municipio de Yesa, Merindad de Sangüesa, casi en el límite con Aragón. Un atractivo tapiz de hallas, pinos, quejigos, robles y carrascales le rodea, conformando ese privilegiado enclave pirenaico conocido como Sierra de Leire y que corona el pico Arangoiti. A su lado discurre el ramal del Camino de Santiago que, procedente de Jaca, acompaña el cauce turquesa del río Aragón. Visitar la abadía de Leire o acogerse a su hospitalidad es una experiencia inolvidable y un verdadero viaje en el tiempo. Sus piedras nos hablan, con legítimo orgullo, de más de mil años de historia. Esta cripta, junto con la de la Catedral de Palencia, es el monumento pionero del románico hispánico occidental. Su función principal es servir como sostén de la cabecera de la iglesia que se levanta encima. La planta, casi cuadrada, se distribuye en tres ábsides, que coinciden con los de la iglesia, y cuatro naves iguales cubiertas por bóvedas de cañón. La iglesia, junto con la cripta que le sirve de cimentación, es la construcción de estilo románico más antigua de Navarra y una de las primeras de España. La iglesia, junto con la cripta que le sirve de cimentación, es el monumento pionero del románico y una de las primeras de la de la iglesia. Leire es un monasterio vivo, en el que una veintena de monjes benedictinos continúan celebrando la misa conventual y la liturgia de las horas utilizando el milenario canto gregoriano. Todo aquel que lo desee, está invitado a compartir con ellos la experiencia de esta práctica orante, patrimonio inmaterial de la humanidad, de tradición medieval. La iglesia, junto con la cripta que le sirve de cimentación, es el monumento pionero del románico y una de las primeras de la iglesia. La iglesia, junto con la cripta que le sirve de cimentación, es el monumento pionero de la iglesia. La iglesia, junto con la cripta que le sirve de cimentación, es el monumento pionero del románico y una de las primeras de la iglesia. La iglesia, junto con la cripta que le sirve de cimentación, es el monumento pionero del románico y una de las primeras de la iglesia.